¿Alguno sabe como se llama la criptomoneda de James? James saque una moneda. Si, no, no tiene ni idea. No, no. No, no tiene ni idea. Si, si. Se mina cuando tú estás gageando. ¿Y tienes 144? No, amigo, ojalá. Yo tenía la Play 4, pero la vendí. No, no, tengo un monitor de 75, ojalá mi PC no me corre, yo sería feliz. Mi PC me corre al 75. Bien configurado el juego, pues. Ojo a la AK, no, el AK aquí hace una mierda. Ah, y aquí en voto de la partida. Ey. 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 Oli. Ey. Oli. Los votó a los dos, votó a esos dos pendejos de la partida. Si, ajá, no, están cagados. No, la AK 47 no es buena para Wersers. O sea, de que mata, puede matar, pero no está en el meta. Estoy, acá. A ver si se fueron del Discord y de todo, ¿sí o qué? Sí, sí, sí es que, más que de 리�du que yo les que yo en internet. Los voy a joder la vida Y la fibra óptica A los dos A los dos se le fue Me abandonaron compas, me han abandonado Uy, quieren jugar Sí, se fueron todos Voy a armarme una de solitario Mientras llegan esa gente Ah, no, voy a jugar No, hay nadie de solitario Solitario Si es que vuelven a llegar Los compatriotas ¿Dónde está? Cuatro de RAM, diez mil Ah, pero, o sea, o sea Ese mensaje apenas lo estoy leyendo No me salía en el chat Félix Eso es lo de la laptop No me salía en el chat No sé por qué Uy, parece que me ha hecho mal Depende para qué quieres el portátil Pero yo no recomiendo Comprar portátil Para jugar, pues Yo tengo portátil Sí, pero para invertir, pues, en esos momentos Para que salen carísimos No, son venenosos Son venenosos Son venenosos Con eso se arma uno de Tranquilito, pues Uy, se arma uno de mesa Buenísimo Excelente Potente Potentísimo Con cinco millones Con cinco millones se arma Un computador Yo con cinco millones Me compraría Una sillita Para dejar de matar Mi espaldita Me compraría Me compraría Lo tengo que comprar Sí, ya La mía hace daño Compraría otro procesador Puedo streamear mejor Para gráfica Así es que hay siete ¿Cómo, cómo? El suyo es siete y cinco Un Ryzen Un Ryzen Un Ryzen Un Ryzen Yo nunca había jugado Solitario Hace esa mierda No, muy bien Tu Ryzen Ya no Yo tan celero El sereno Es viejito Ya está viejito Por aquí cayó un men Cayó vivito Ah, se salió de la partida A ver, ¿dónde caemos? Un señor negro Ave María Ave María Ave María ¿Cuándo se la soñan? ¿Sabe qué, Pipe? Que yo aquí Jugando a solitario Me... Me... O sea, me da miedo Sí Cueve go Miedo Metan en la vida Manco Obvio Parse No, yo no soy capaz En solitario No soy capaz No soy capaz No soy capaz No soy Jorge ¿A dónde voy ¿Cuándo está? A Militari ¿Cierto? Esa gente me enseñó Que en militares En militares caen Los pro player O sea que voy A que me maten Pro player Militares caen Militares caen Militares caen A ver A ver Pero eso Que no es Todo Vale Ya le caigo a jugar un rato Hágale pues Fandita Fandita me va a cargar Un ratito Para que no Para que no Eché más reír Vamos a eliminar Vamos por ese men ¿Qué dicen? Vamos por ese men Yo pierdo es porque juego con miedo No, no, pana Casi me arrebento Qué desgracia Casi me arrebenta Un desgraciado Silencio, man, par No Si pillan, yo siempre en Mugare Umedo Hacen man full placas GG Vamos a ver qué hacemos en el Gulag ¿Por qué le dice Panda? ¿Cuál es el significado? Pues le dicen Panda Seríamos dos mancos porque negativo al negativo positivo O sea que ama a ganar Vamos a ver si soy el rey del Gulag En esta En esta Voy por el Gulag Caigo en el mismo lugar y vengo a mi muerte Es fácil, es fácil, es sencillo Eso es tiro, tiro si no es uno No se ha salido un coche delante de encima de esta manita Vamos a intentar hacer la vengación Vamos a intentar hacer la vengación Vamos a intentar hacer la vengación Ok, voy a dejar Ife Vamos a ver Entró al suyo, hágale pues Vamos a ver si me puedo vengar Es donde me vuelvo a matar a esa vieja Qué tristeza, ¿no? Me había parecido escuchar alguien acá a César Bueno, yo creo que por acá ni nada ¿Qué les pasó con la fibra óptica? Se robaron la fibra óptica Se robaron la fibra óptica Se mełóptica, que se lo reinició Por sogrían E, ahorita hablamos que esto es en la turista ¿Dónde estoy yo en Márquez? Tengo siete mil ¿Qué compro? Voy a intentar comprar algo aquí y después voy. Uhhh, estoy andando aquí fuertemente y me gusta. Se mataron entre ellos, maravillosa jugada así era. Ya le había marcado una tela aquí, o sea, lejísimo. Qué bonito ser una rata y carroñar kills. Pero igual está acostumbrado a eso. Acarroñada. Desde que te conocí me volví un experto. Desde que te conocí me volví un experto. Ah sí. Ya, pues yo no sabía. Sabe que tal vez está temporada. Una nano ametralladora. Interesante. Mugar con MF4. MF4. Uy, hay un men acá. Mentira, les voy por ese que está acá. Cayeron, cayeron personitas acá. Interesante. Lo malo es que estoy al aire libre. No, no está tan bien. No. No. ¿Vocare? No. No, no. se escucha alguien hay alguien acá no sé si está arriba si se los juro que escucha alguien y no es físico sea se los prometo como ya viene la zona que voy a subir pues sí estoy psico se ha entonces y me voy a ir metiendo la zonita o que por el fantasma para el gos que me voy a ir Bien. Bien. Es el colegio. Cuando estén en el colegio vas a extrañar la cuarentena. Típico, ¿no? está atiéndome a vértigo porque está